...a quedarme atrás. Voy delante. Debo recordarte quién es la... En este caso, evitaré imponer mi rango. ¡Sargento! Decide a quién quieres en tu grupo. Elige, Carlos. ¿A el churri? A la china y a... sí, sí, a esa. A las dos churris, tío. Había de las dos churris. Las churris. No, la Rachel. Sí, güey. ¿Quién la va a proteger? Está mi miembro y ella. Vale, sí te la tenéis. Tramadnos por radio cuando os cantéis el punto de contacto. De acuerdo. ¿Y si ya no has cabeza? Disparas. A los americanos. ¿Se os da bien eso, no? ¿Sabes, Chavis? Creo que empiezas a caerme bien. Gracias. Ya está.